Música Sucede señores que ayer un individuo en género malo de la naturaleza, como yo le llamo arrastró a una perrita, la agarró con una soga, un cable a su motor y salió con ella como las latitas que se usaban en las caravanas o cuando ganaba el equipo de pelota favorito suyo para usted celebrar, así mismo, como si fuera un objeto cogió a esa vida, a esa perrita y la arrastró pudo desligarse de ella porque cruzó por un badén y como que encalló un poquito ahí, ahí se rompió la soga o el cable con la que él estaba arrastrándola señoras y señores gracias a Dios y al batallón de protección animal llegaron a buscar esa pobre perrita vamos a ir viendo las imágenes por favor la agarraron a la perrita la socorrieron trataron de vendar sus heridas consultando con los veterinarios se le compró el medicamento para calmarle el dolor porque anoche estaba temblando del dolor que eso partía el alma ver a esa pobre perrita tirada a la intemperie y se resguardó en una casa hoy en la mañana miembros del batallón de protección animal la llevaron a la veterinaria Animal Planet en donde está la perrita internada aproximadamente unos 15 días debe de durar ahí porque necesita algunos tratamientos médicos y necesita operaciones por la gravedad de sus heridas aquí vemos al engendro del demonio mientras paseaba como un objeto más con esta vida sin poder defenderse y ya aquí la vemos en pantalla como ya ella se encalló como les dije ahorita en ese badén aquí en este video que estamos viendo en estos momentos es cuando ya llega la veterinaria que la lleva nuestro compañero del batallón de protección animal y queremos también agradecer al teniente coronel licenciado Miguel Rodríguez quien dirige la policía nacional en Jarabacoa que anoche mismo emitió un comunicado diciéndole a este engendro del marino que se entregara y puso a disposición las patrullas motorizadas y de las guaguas camionetas de la policía para ir en búsqueda de este sujeto esperamos de todo corazón que aparezca y saben que quizá la justicia terrenal no le hará muchas ronchas como dicen por ahí pero la divina de esa él nunca se va a escapar aquí está el logo de nuestra institución batallón de protección animal pueden seguirnos en las redes sociales bajo el mismo nombre y agradecemos nueva vez con todo el corazón a todo aquel que se ha sumado para restaurar ayudar colaborar con esta vida porque los seres animales tienen vida y sienten como usted y como yo no más hay que verle la cara a esta pobre perrita donde manifestaba el dolor y el sufrimiento que tenía sin poder hablar ella tenía laceraciones en diversas partes del cuerpo y necesita como le dije ahorita cirugía para reconstruir parte de toda esa piel caída y quemada y quemada con esas profundas heridas el joven que primero fue en su auxilio se llama Humberto bendiciones infinitas para Humberto y nada señores le instamos a ustedes a que también se hagan eco de cualquier denuncia de maltrato animal estamos para eso denuncie ellos sienten y padecen esas personas que lo dejan en el techo agua sol y sereno eso es crueldad animal vamos a hacer valer y a respetar la ley 248 guión 12 y vamos a respetar la vida de los animales y oremos a Dios seguimos orando para que esa perrita pueda resistir y que pueda tener una salud restablecida que ya gracias a Dios tiene personas interesadas en su adopción y que Dios y la justicia se encarguen de la defesión del infierno que por ahí anda y que según dicen los comunitarios no es la primera vez la primera vez que lo hace y si lo hace con un animal lo puede hacer con un niño porque muchas cosas los animales son como los niños porque no hablan actúan por instinto y no se pueden defender así que hago un llamado a la población repito el artículo 74 de la ley 248 guión 12 nos insta a que tenemos el deber de denunciar todo maltrato y crueldad animal haga usted lo propio y cuando usted vea cualquier maltrato de esa índole comuníquese con el batallón de protección animal comuníquese conmigo también síganos en las redes sociales y aquí estaremos para defender esas vidas que no tienen voces lamentablemente así es como lo hace con un animal lo hace con una persona claro que sí yo siempre he considerado que son cobarde aquellas personas que maltratan a los animales el mejor amigo que puede tener un hombre es un perro claro el perro siempre es fiel es cariñoso y es docen naturalmente dependiendo la crianza la crianza que le den la educación que le den es más los perros son más educados que muchos de nosotros mil veces